Hoy te quiero hablar de la inspiración de Felipe VI, nuestro rey, porque todos los despachos reales cuentan con un retrato que los corona, y su elección depende de cada monarca. ¿Quién es, por tanto, la inspiración de Felipe VI? ¿En qué rey se mira nuestro monarca? El retrato elegido dice mucho de la persona que allí trabaja. Por ejemplo, Juan Carlos I eligió el retrato de Felipe I de Parma, hijo de Felipe V y fundador de la dinastía Borbón-Parma. Por su parte, su abuelo, Alfonso XIII, tenía un retrato de su madre, la reina María Cristina de Habsburgo. Escribiendo este artículo, me he preguntado si Juan Carlos elegiría su retrato o lo aconsejaron. También si conocerá el árbol genealógico de todos los borbones, yo supongo que sí. Pero es que si los parentescos familiares son un lío general, más aún en las familias reales, que todos eran primos o sobrinos. En el caso de Alfonso XIII, no hay duda. Este hombre sentía una devoción, podemos decir, que un poco fuera de lo normal por su madre. Por eso inició el retrato de su... o sea, la elección de su retrato está más que justificada. Pero para conocer bien a este borbón, yo te invito a leer ahora en verano, que tenemos tiempo y es un buen momento para retomar las lecturas, la novela En los ojos del rey, que la tienes disponible en Amazon. Y te aseguro que es una buena lectura para este verano. Ahora nos llega Felipe VI, el de nuestra época, me refiero, y hace una nueva elección. Tras su proclamación, porque recuerda que a los reyes no se les corona, sino que se les proclama. En un artículo del blog también tenéis esta explicación de por qué a los reyes en España se los proclama y no corona. Bien, decía que cuando llega Felipe, tras su proclamación, es decir, cuando nuestro hoy emérito recoge todas sus pertenencias de su despacho de Zarzuena, Felipe accede con paso tranquilo a la vez que firme a este lugar en el que su progenitor trabajó y que además fue espenario de importantes momentos que hoy ya forman parte de nuestra historia. Y lo hizo con el objetivo de asegurar la continuidad de la monarquía. Esto es algo muy repetitivo en los borbones, ¿no? Todos acceden al trono con la idea de la continuidad, de la renovación y con el miedo al exilio, ¿no? A tener ese pie en la frontera. Y Sipres decía que llegaba con la ilusión de asegurar la continuidad de la monarquía. Una monarquía que ya empezó a tambalearse por culpa de las gestiones y movimientos poco recomendables por una parte de su familia encabezada por el propio rey, por Juan Carlos, su padre. La entrada fue acorde, la entrada de Felipe a este despacho fue acorde a su personalidad, tan distante a la de su antecesor y padre. Y es que Felipe llegaba al trono sin ánimo de molestar, pero con las ideas tan claras que no le tembló el pulso a la hora de escenificar medidas un tanto llamativas. Esto no quiere decir que no hubiera sentimientos de por medio, que lo hayan llevado a pasar un mal trago, indudablemente. Pero también es verdad que en estas familias los sentimientos son bastante diferentes a los que podamos sentir cualquier familia de a pie, de fuera de un palacio. Nuestro rey no quiere echar por la borda todo lo que ha sacrificado y por lo que ha luchado a lo largo de su medio siglo de vida. Ahora quien ha llegado el turno ha tomado las riendas y no ha dudado en hacer limpieza. Claro que opinar hoy no es más que hablar por hablar, porque Felipe está escribiendo su historia. Todavía no lo es, ni muchísimo menos, eso ya lo sabemos. Como tampoco lo es su padre, por mucho que nos empeñemos en querer conocer toda su vida antes de tiempo. Su vida todavía no ha acabado y mientras la siga escribiendo no será historia. Y la historia de nuestro país sabemos, bueno, está escribiendo su propia historia y también la propia historia de España, ¿no? Y, vamos, sabemos que hasta el rago todo es toro. Por ejemplo, lo que os comentaba, ¿no? El ejemplo de su padre, que aún está escribiendo líneas y líneas de historia. Pero de momento la realidad es esta. Volviendo a los retratos, que nos vamos por los Pirineos de la izquierda. Si nos han vendido a un rey bueno en España, sin duda es Carlos III. Que si el rey alcalde, que si el mejor rey que ha tenido España, que si es el que más trabajó por su patria, que si el rey más fiel. Bueno, pues en este sentido no es de extrañar que Felipe haya elegido su retrato para coronar el despacho de Zarzuela. Al menos es el políticamente correcto, ¿no? Yo como detesto esta frase. Y es que Carlos III ha pasado a la historia como un rey discreto, austero y fiel. Y hasta la fecha se le considera el mejor. Quizá en la cabeza de Felipe ronde la idea de poder desbancarlo, ¿no? Lo que sí es cierto, al menos lo que nos han contado, es que se alejó de los excesos de la corte, que vestía de forma sencilla y que casi no bastaba en ropa. Además, comía lo justo. Vamos, igualito que el emérito. Tampoco se le conocen amantes, ni se volvió a casar después de enviudar. A él se le atribuye esa frase que dijo cuando murió la reina, su esposa. Dice, en 22 años de matrimonio, este es el primer disgusto que me da Amalia. Para que os hagáis una idea de, bueno, pues esa fidelidad y ese amor que sentía a su mujer. Bien, hasta aquí son más las semejanzas que las diferencias que lo unen a nuestro Felipe, porque yo soy muy fan de eso de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y la realidad es que hoy podemos decir que al menos en cuestiones familiares, ambos reyes se parecen. Carlos III se alejó de los intereses personales, prefiriendo invertir en financiar expediciones geográficas y antropológicas, aunque defensor y representante del absolutismo, por otro lado, siempre se mostró preocupado por el pueblo. Por supuesto, recibió también muchas críticas, pero a él le debemos los españoles todas las visitas que realizamos al Museo del Prado, las fotos en la mítica Puerta de Alcalá, y para los más futboleros, las fuentes de Neptuno y de Cibeles, donde se celebran triunfos de los equipos madrileños. ¿Sabéis que gracias a las expediciones botánicas que llevó a cabo se formó el Jardín Botánico? No cabe duda de que son muchos los aciertos de este monarca, y unido a que cuenta con la mejor prensa, no es extraño que su retrato sea el elegido para presidir el despacho de Felipe VI, que sea el elegido y el rey en el que se mira su inspiración, de algún modo. Felipe ha manifestado que su reinado será transparente, de limpieza, sin opacidad, y para demostrarme ha llevado a cabo ya acciones controvertidas, como todos sabemos ya en el plano familiar, tanto como hijo y también como hermano. Pero es que ser rey no es una labor fácil, y se tienen que tomar decisiones que tocarían al corazón de una familia que no es la real. Esto lo saben bien todos los reyes que ha tenido España, porque todos se han visto de alguna manera tocados por la institución. La cuestión es que la historia se repite irremediablemente. Juan Carlos ya lo hizo con su padre. Recordemos que se saltó a su padre de la línea sucesoria. Él era el heredero que había dejado su abuelo Alfonso XIII. Y tampoco hace falta que te diga que esto no le hizo ninguna gracia al conde de Barcelona. Incluso estuvieron un buen tiempo sin hablarse. Ahora le ha tocado el turno a Felipe de hacer lo mismo. Y al parecer, pues Juan Carlos tampoco estaba preparado para ser el gran olvidado de la historia. Otra cosa que llevan los borbones en su genética es el exilio. ¿Cómo acabará esta parte de la historia? Pues lo veremos en directo si todo va bien, porque tenemos la suerte de ser espectadores vivos de lo que mañana será Historia de España. Espero que os haya gustado. Y la semana que viene nos vemos con la tercera entrega de estos videopodcasts de verano. Gracias por acompañarme una semana más. No olvides compartir para ayudarme con la continuidad de este podcast. Yo te espero en el próximo Paseo por la Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!